hola amiguitos de ahora aventura hoy estamos en perdón es que se coló bueno le decía estamos en un nuevo estamos en un nuevo vídeo de ahora estamos en un nuevo vídeo de ahora aventura y hoy estamos en un hotel muy importante porque tenemos un laguito y por cierto es y en sí se preguntan en dónde estamos estamos en tapalpa y es un lugar muy frío y eso que hay alberto ay yo me quiero meter estamos en el hotel del remanso y en la plaza se llama él no gana pues vengan miren en el 5 que aquí había una presa y es como algo donde tiene agua entonces aquí puedes ir a una kayak y allá hay nieves para ir porque también puedes empezar a ir y después este es un mueve vean qué bonito que está vean 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 ah amiguitos este el bueno ya estamos aquí en el que dice el bar y pues aquí puedes Y aquí puedes echarte, pues, un gustito. Bien, pues, pues, vamos a aplicar un poquito de billar. Vean, yo no lo hice mucho, pero... Ay, les digo que no sé mucho. Bien, pues, ya me eché una partidita de billar allá y yo gané. No, él ni siquiera jugó. Así que sigamos. Y como les decía, vamos, bueno, nunca les dije, pero vamos a ir a un lugar donde puedes montar caballito y todo. Así que nos vemos allá. Amiguitos, vean, ya estamos montando un pony. Bueno, no montando, estamos en una carroza. Carroja. Carroja es... No sé. Vean. Mami, te estás divirtiendo. ¡Mmm! Oigan, yo también quiero salir en el video, zanahoria. Por favor. Sueño. Hola, amiguitos de Abra Aventura. Vamos a ir a las habitaciones. ¿Qué les dije? Se había colado, pero... Bueno, como decía él, vamos a ir a las habitaciones. Vamos a darle un suelo. Y pues, ya estamos aquí. Vean, este, a ellos los dos, pero esta es una. Y pues, voy a poner por aquí porque ahí llegó. Este, pues, vamos a la habitación. Bueno, lo que les decía, si hablo normal, hay de comer. Vamos, 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 vamos. Amiguitos, vean. Ya estoy en una maca donde das vueltas y vueltas y vueltas. Esto es como un columpio maca. Ahí está la terracita. Y verdadero que no mostremos toda la habitación, pero es que esto... Amiguitos, vean. Aquí hay unas escaleritas para ir subiendo. Y aquí va subiendo. Espérense que tengo que ver en dónde piso. Ya, vean. Esta es como la... El segundo piso y hay una cama. ¿Cama lana? Allá está otra cama. Y aquí hay una red para no caerte. La última vez que vine, no estaba la red. Y tenía otra habitación. Entonces, vean. Aquí hay camas. Para vivir. Aquí es de una verdad. Me voy a acostar. Y ahora, voy a voltear a cama. Pero sí. Bueno. Pues nos vemos al rato. Pues vamos allá a subirnos al pedallar. Este, ya nos está listo. Vean. Vean. Yo me quería subir a una de pedales, pero no sé. Está subiendo. Pero yo me voy a hacer la siguiente. Sobre todo. Segue. Entonces, se ha caído en la noche. Estoy bien. Yo me voy a hacer un de pesquis de pesquisa. Y estoy bien. ¿Dios? Ué. ¿Dios? Sí. ¿Dios? Sí. ¿Dios! Y después yo me iba muriendo de risa por algo, estuvo bien padre, aunque sí, o sea, y con mucho dolor, ven, ven, no se caiga, este pues, si van a hacerlo, les recomiendo que lo duren muy poco tiempo, yo me alcanzo un montón, bueno, amiguitos de Buenaventura, yo ya me voy, y pues no olviden suscribirse al canal, darle like, darle a la campanita. Adiós. Hola amiguitos de Buenaventura, no olviden darle like, y nos vemos en otro vídeo, adiós. 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 Adiós.